Nosotros siempre nos arreglamos en los cumpleaños. Sí, vos siempre te mandás cualquiera después. No me tengas miedo, Mar. Yo no le tengo miedo a nada. Sí. A que te hagan sufrir. Pero yo te amo. Entonces, ¿novios? No, 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 pará. Acá que tengo que hablar con Rama. Sí. ¿Pero por qué le tenés que dar explicaciones? ¿Que te pasa algo con él? No, tengo que hablar y punto. Después. No, no. No, no, no. No me cuentes. Ahora no. No, sí. Es sobre Tiago y yo. Es que es mejor que queden entre ustedes, Mar, porque... Nada, recién vuelven y... Y es mejor que Barto no sepa, ¿no? ¿No te parece? No, pero Barto no vas a ver. Escúchame, vos me tenés que hacer la segunda. Hoy a la noche voy a... Voy a salir con él. Me invitó a festejar su cumpleaños en un lugar secreto. Mar, no me cuentes más, por favor. ¿Para qué te pasa? ¿Por qué no te voy a contar bien? ¿No te pone contenta? No es eso. Es que... Barto tiene oídos por todos lados, ¿viste? Y me persigo, nada más. ¿Y Rema? ¿Qué onda? No, no, no sé. No puedo hablar con él. No me animo, no me animo. No te animo. Andá de frente, Mar. Aunque dura la hora a lo mejor. ¿Y vos qué decís que le va a doler mucho? No sé. Mira, Tacho. No, pero bueno, eso es otra cosa. No, bueno, no importa. Gracias. ¿Y vos por qué me venías a ver? ¿Qué pasa? ¿Qué me querés contar? Una pena de amor. Decime que no. Bueno, algo así. En realidad es una alegría también. ¿Una alegría? Sí. Pero la pena es por Rama. Porque no se lo puedo contar. ¿Vos estás de novia con ti? ¿Algo? Me encanta, me encanta. Sí. Sí. Pero eso es increíble. Hasta que no descubra Don Bartó o hasta que Rama quede lastimada. Bueno, vos la masa, tío. Que Rama llore lo que tenga que llorar. Para olvidarse de vos. Pero es peor que siga esperando algo que nunca va a venir. ¿A dónde vas, che? Pará, pará, pará. Voy a encontrarme con los chicos. ¿Qué? Encontrarme con ellos y llegando medio tarde. ¿Les avisamos? Pará, va Nachito. No, no, Nachito, no. Contame, ¿qué pasa? Nada, que sos mi hijo. Por estos cumpleaños, che. Quiero que hablemos de la vida. Acá no. Porque no vamos a comer afuera. Mar, es impresionante cómo te quedas el vestido lindo. Estoy bien. No, no, Mar. Mar, relajá. Estás divina. Estás hermosa. Sí, gracias. Bueno. Mar. Ay, buenísimo. Acá está. Gracias. Mar. Sí. ¿Estás segura que querés ir? ¿Cómo no va a querer ir? Si está su príncipe azul en la puerta esperándola con el motor en marcha. Sí, no sé, digo, pero... ¿Me prestás el cero? Sí, pará, acá está. Gracias. Me puede estar más hermosa. ¿Y vos? ¿Con quién andabas secreteando? Con nadie. Con nadie. Bueno, chicas, yo me voy, ¿sí? Se me suerte. Bueno, divina, pásala bien. Chao. Cuidarte, ¿no? Mar, Mar. Divertite, pásala linda. Gracias. Escuchame, linda. Hace media hora que estás acá. Si no consumís nada, te vas a tener que ir. Estoy esperando a mi novio. Poquito para el que no puede. Gracias. Hijito, brindo por este encuentro brillante entre dos... Bueno, dale, papá, decime, ¿para qué me trajiste acá? Me están esperando. Bueno, que esperen, che, estamos celebrando. Ok, resumo. Te traje a este lugar porque en este mismo lugar tuve la misma charla con tu abuelo el día que yo cumplí los 18 años. Pero yo no cumplo 18. No, ya sé. Lo que pasa es que vos siempre estuviste muy adelantado. Tu volcán hormonal entró en erupción antes, ¿entendés? Ok, resumo. Estás a esto, hijo, de convertirte en un hombre con todas las letras. Lo único que te falta es un pequeño empujoncito para iniciarte y yo te voy a ayudar. ¡Chachán! ¿Qué es esto? Tu pasaje a la felicidad. La vas a pasar bomba. Una extensión de tu tarjeta de crédito. Esperabas menos de tu padre. Con esto podés pagar lo que quieras. Bueno, gracias. Dijo, me voy porque estoy ya... ¡Para, para! Llega tarde, che. Ahora vamos a comer. ¿Qué vas a hacer? Parece que te dejaron plantada. O consumís o te vas. Me voy, gracias. Olvido. ¿Qué hago? ¡Te hago! ¡Súplice a ver, bonito! ¡Para, pará! ¡Para, desnueve! I've got to say I wasted all your time, the honey, honey... Mar, Mar. Duerme. No. No duermo. No puedo pegar un ojo en toda la noche. Igual quiero dormir, así que chau. Mar, tenemos que hablar en serio. No, ahora no podemos hablar. Están luces y alegrías durmiendo. Chau. No, no duermo. Y Alelí está con rama. Hablen. Me dejó plantada. Seguramente tuvo algo mucho más importante que hacer, ¿no? Me imagino. Mar, dale, dejame que te explique. Bueno, nos vamos así pueden hablar. No, ustedes se quedan. Dale, menteme la cara delante de ella, ¿está ni más? Mar. Mar, retuvo mi viejo. Después te fui a buscar al bar y... Bueno, no te encontré. Al parecer llegué tarde. ¿Lleaste tarde o te fuiste a encontrar con Tefi? No, nada que ver. ¿Cómo sabés? Porque te vi, Tiago. Te juro que sos de terror. No lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Pero Mar, no me fui a encontrar con Tefi. Nos encontré de casualidad, Nacho, Tefi y Lola. Pero no, en serio, no fui con ella. Mar, perdón que me meta, pero Teo tiene razón. No, no me mires con esa cara. Es verdad. Yo hablé con Nacho y fueron con Tefi porque estaba mal por lo de ustedes, nada más. En serio, Mar, créeme, ¿cómo te voy a hacer eso? Yo le creo. Dale, creele. Está bien, te creo. Pero te debo una cita y la voy a cumplir. ¿Qué te parece si hacemos algo acá? No, no. No, 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 no digo que no hablen. No queremos escuchar esto porque es algo íntimo. Así que nos vamos y nos dejamos a ver solos. Me quiero quedar, me encanta esto. Ay, mi amor. Bueno. ¿Qué querés saber, mi vida? ¿Son novios? Sí, sí, somos novios, pero en secreto. No le tenés que decir a nadie. Dale luz, por favor, convencela de que me acepte una cita. Ay, Teo, ¿no la metas, Alandina? No tiene nada que ver acá. Váyanse a encontrarse en el sótano. Ahí nadie los va a ver. Vayan por los pasillos y entren por el patio. ¿Qué, ahí? Sí, ahí. En una hora. Nos vemos. Qué linda tu noviana. Mirá lo que hizo Justina. ¿A dónde te crees que vas, marroncita? Escribí. Dale, escribí. Ya sé que mi hijo te enseñó. Dale. Apurate, Brownie. No tengo todo el día. Ahora vení conmigo. ¿Qué piensas? ¿Pensas que me vas a engañar, Chinita? ¿Que voy a dejar que te revuelques con mi hijo? Ya sé lo que querés a tu rampita. Te lo querés enganchar para salvarte de por vida. Chita la boca. Chita la boca. Se acabó. Nunca más. Vamos. Venga por acá. Guau Parece una peli Las quinitas avispadas Tratando de engancharse a los señoritos alzados En mi casa no Perdón, Tiago Pero si te hacen saltar el fusible, salta Esto no da ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Don Barto pasó No sé si me huele, si me tomó una patente No entiendo, siempre sabes cuándo me voy a encontrar con Tiago No que hubiera micrófonos acá, loco ¿Para esto aprendiste a escribir? Yo los dejo No, no, quédate, quédate Lo mío es un toque Te juro que yo no Algo te hace saltar el fusible, ¿no? A se va con H Y fusible va con S Si me haces te ariquear, hazelo bien, ¿no? Te hago parada Vos no te metas Y vos Olvídate de mí Y para siempre Perdóname, Mar Digo, por no haberte defendido recién No, no, no Vos no tenés nada que ver con esto, Javi Hola, linda ¿Cómo andás? Bien Eh, eh, esto no está buenísimo ¿Vas a hacer una cori o no? Sí, claro Paramos un poquitito con la pelota, por favor ¿Vale? Vamos a empezar a repasar de nuevo la cori o ¿Dale? Vamos a ponernos en los lugares ¿Se acuerdan las corridas? Sí, sí, sí Bueno, vamos Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres, cuatro Y cinco, seis, cuatro Pará, pará Salí acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vos siga con la tuya Si nadie te muere todo Bueno Vamos a reunir con las corridas, chicas Vamos Cinco, seis, siete, va Un, dos, tres, cuatro Ah, ¿qué haces, Luque? ¿Qué pasa? Basta, estamos ensayando, chicas Ya, no, esto es una gilaza Esto es tarado ¿Qué haces? Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Voy por más y más Amor y amigos nuevos y sueños por realizar Voy por más y más La vida nos espera y la podemos alcanzar Bueno, muy bien, chicos Salió perfecta ¿Por qué no empezamos a ensayar la otra coreo, dale? Vale El amor nos va siguiendo, ¿vale? No, vamos a empezar ¿Hacemos este aplauso? ¿Así? Sí Tan alegre el corazón ¿Te ayudó? Y de paso se me apunta, ¿no? Lo que sea, no es mi opción Ramá, no me sale Ramá, no me sale ¿Me ayudás? Jass, Jass, por favor, decime ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué hago? ¿Ponerme de rodillas? Es mala idea ¿Me pongo? Vení Por favor, te lo pido En serio Dale Bueno, bueno, parece que nos estamos cansando un poquito ¿Por qué mejor no paramos un ratito y después seguimos, ¿vale? Sí Cielo, Cielo, me voy a buscar algo de tomar, ¿sí? Dale Hola Hola, Julia ¿Cómo estás? Ay, ma, viniste a visitarme ¡Qué divina! Sí, sabes que me encanta verlos bailar ¿Qué tal? Hola ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien Yo soy Cielo, mágico, la profesora de baile Ah, encantada, yo soy Julia La mamá de Tessy Sí Bueno, les preparé una torta Una receta que hacía mi abuela Espero que les guste La marmolada Ay, bueno, muchas gracias Bueno, vos primero Ah, ahora soy invitado, Tessy Buena onda tu, Dios, ¿ah? Ay, exageradísima, me cuida de más Agradecí que la tenés La mía ni siquiera me llama por teléfono Ni para mi cumpleaños Igual, quédate, tranquila, ya estoy acostumbrado No es que me joda, pero... No, pero te jode ¿Y qué? ¿Te me vas a poner a llorar? Mirá, todos tenemos alguna cruz con nuestros viejos Mi viejo ni sabe que existo Y mi vieja existe por demás ¿Entendés? Pero bueno, escúchame, cambiamos de tema ¿Cómo anda tu remo? ¿El remo? Te dije que ibas a tener que armar conmigo de allá Encima que te doy de comer y todo Bueno, sos cero caballero, mi amor, no Bueno, está bien, cambiamos de roles No, 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 lindo Nada de cambiar de roles ni de nada Yo me entregué en bandeja Y vos me dejaste ahí servidita Y no es así Ahora me tenés que ganar ¿No te parece justo? Justísimo Yo te enseño Es muy fácil Mirá, tenés que tomar impulso e ir para adelante Después flexionar las piernas Extender los hombros Y tirar la espalda para atrás Si querés después hacemos un juego de pies y de piernas Mirá que el remo es en equipo, ¿eh? ¿Ahora de remos? Si querés remo yo Hago todo yo Bueno, te espero mañana con polleritas y te doy una lección De remo, ¿eh? Vas a ver que te vas a sorprender Soy Flor de Remero Besitos Mar ¿Por qué no querés nada con Tiago? Lo encontré en las risitas con Tefi Además, ¿cómo hago para explicarle que su viejo me obligó a cortarle el rostro? No tiene que... Nada, prefiero olvidarme Tiago Vine a hablarte de Mar Si me venís con mensajes de la histérica de tu amiga no me importa Ella no me mandó Necesito que me escuches, por favor, porque si no me voy a morir de culpa, ¿sí? ¿Qué pasa? Que ella no te quería dejar Lo que pasó fue que... Que tu papá... Tu papá la obligó ¿Qué? Callate, callate, pará Él la obligó a escribir esa noticia, pero... Pero ella te ama, Tiago Tiago, pará, pará, pará Tu hijo no lo hace de malo Lo hace porque le parece que Mar no es para vos Porque te quiere cuidar nada más Por favor, no le digas porque va a ser peor para... Para Mar, para Mar va a ser peor ¿Qué le va a hacer? Él nada Nada, obvio ¿Qué le va a hacer? Pero si se arma bardo, ella se va a querer ir Tiago, no la compliques, por favor Yo te lo conté porque me pareció que lo tenías que saber nada más ¿Y qué hago ahora? ¿Me mato? ¿Qué hago ahora? No, hablar con ella no es tan difícil Hablar no es tan fácil de hablar ¿Qué querés? Que vas y le hable, ¿no? ¿Vos estás con Téfi, no? Chicos, me olvidé el bolso Hay que esperar Escuchame, ¿querés que te se ve? Dale, ya te se ve Vamos a ver Vamos, dale Bárbaro, chiquita Gracias, gracias, así